Si quieres oírme a mí, no puedes quedarte en mí, no puedo perder el tiempo que ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas si vas a tomar, si quieres atormentarte porque la acabó. Pienso que nunca vas a morir, dejarte ser mala conmigo y te deje desaparecer. En la ciudad hablo sin tener razón y la decisión es terminar la relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!